y qué pasa chavales cuánto tiempo aquí sin verme la facebook youtube no bueno buena noticia vale tengo pc ya lo justo para editar y demás y bueno dije que iba a continuar la serie de infamio fairlight y bueno vamos a ello nos quedamos por una parte en la que hacemos una carrera de neón o algo de eso no tenemos que perseguir una bola y de yo que sé de como de rayos o de estos dos años antes se rumorea que con la estación es un anagrama pero nos deberíamos quedar en la parte donde donde estamos si estamos aquí en el mapa puede ver coleccionar y otro menú de pausa el proceso de distrito de muestra la leyenda de la derecha ok carrera de lúmenes esto es lo que hicimos creo la otra vez vale vale pues bueno vamos a hacer las misiones qué pasa qué pasa oh oh pelea qué pasó qué pasó vale ya no me acuerdo de los controles ya no sé que se madre de hostia derrota enemigos acumulando energía por un ataque especial vale pero es que no me acuerdo de las cosas que se podía hacer en este juego hace ya mucho del último gameplay si me voy a poner vale oh coches aquí tuneados de la hostia vale gilipuertas allá vamos uff eh vale cuando hayas derrotado a los enemigos suficientes podrás activar una singularidad de neón ¿cómo? ah vale a la cruceta y abajo oh 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 y ahora qué su puta madre liberar el neón misión completada su puta madre chaval dios los he destrozado a todos tú vale el telefonito lo interesante dios están a punto de recibir un envío de armas ayúdame a robarlas y tendré 50 hombres armados tirando puertas en busca de Brent en menos de una hora genial gracias y basta ya de los tanteadores ya lo pillo eres un tarado ya está vamos a dejarlo atrás bueno si venga bueno debes saber que algunas mujeres me encuentran mira mira el chinillo aquí grabando con el móvil sabes como diciendo vaya percal se ha acabado de armar cuando estés lista para robar las armas nos vemos en el callecón tras la tienda de bocadillos como se enrollan con el teléfono tío y con las conversaciones y todo vale vámonos qué tenemos que hacer una misión tenemos que ir a la F o la esa que hay ahí vamos ahí a correr a tope este juego mola pero es que te puedes subir donde te salgan las narices tío ah mira o sea yendo por aquí voy más rápido vale tendré que ir a la F o qué aquí el icono de las misiones principales no sé cuál es a ver sí sí creo que creo que voy bien vamos vamos madre mía madre mía va toda hostia tú ah mira me sale me sale el salto ese ole como mola tío vamos 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 a la F esa aquí no le gustaría tener estos poderes en serio aquí no le gustaría tío como mola mira sí ya estamos llegando a la F esa qué cojones puede subir farolas no lo sabía tío no lo sabía vale a ver creo que ya he llegado es aquí no es aquí es aquí será abajo supongo robar al enemigo ayuda a Sain a robar armas a los aculanos empezar misión sí sí son las misiones principales la furgo ya está cargada vamos vamos que corro más que tú seguro protege Hain vale pero vale me tendré que subir aquí ¿no? en el camión venga guay 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 ah que podía disparar coño no lo sabía que podía disparar joder ah y tenía vale la vista esta ralentizada no no sé yo es que puedo hacer de todo qué guapo a todo el mundo aquí pam 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 lanza cohetes ¿dónde? 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 ¿dónde tío? ¿dónde están los cohetes? ¿dónde están los cohetes? tío 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 ole ole vamos vale los he pegado una paliza pero creo que no es suficiente tío es que me cuesta ver los controles un montón oh ataque especial headshot 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 vale a ver este creo que es bueno ¿no? a ver someter apu no pensaba que era bueno pero no muere hijo de puta vale muerto nos vamos nos vamos no nos vamos pero que ¿dónde están? ¿qué son los misiles esos? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? destruye la barriga de coches vale ¿y cómo? espérate creo que sé cómo hacer esto no uno no nos tenga que disparar sinergia busca un cartel unirse una luz de otra fuente de neón joder ¿en serio? tío a ver mira si hay un cartel tengo aquí que había quedado el panel ¿no? sí ok vale la tía no tiene vida eso creo lo que tiene es energía y cuando se la acaba pues a tomar por culoto destruye la barriga de coche ¿pero cómo? ahora vale pues disparando va a tener que ser protege a Sein venga va vámonos vámonos caña sí sí venga motiva absorber neón absorber neón venga venga protege a Sein creo que está despejado vamos ok eh policía 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 no me apagas que esto es como es que teo que cuando ya te cargas a los policías te vienen aquí tres estrellas cinco vamos recarga recarga bien bien sí sí venga vamos singularidad disponible chavales un ataque especial de eso madre mía a ver qué hago no no aquí no aquí ya para qué sí sí venga yo creo que no ha servido de nada o sí bueno sí los he dejado ahí en plan ¿sabes? ok eh 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 cabrones cabrones esos tipos no se rinden ¿alguna idea? tengo un plan de huida pero hay que calcularlo bien Duane ¿listo con el autobús? te veo voy para allá ¿un autobús? ¿quién era esto? ¿qué cojones? ¿qué cojones? mierda tío me ha ido ah bueno no se ha quedado muy lejos tampoco pero podría pero podría empezar desde joder que coches machetos tío no se rompen venga va eh ¿qué haces? eh pero espérame gilipollas hola 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 pedazo de salto río contento río contento vale 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 nos ha jodido vale y los tíos apuntando ahí con pistola ¿vale? ah no son aliados son aliados ok misión completada guay es verdad nuestro hermano no estaba muerto creo vale a mí el personaje esta chica yo no sé si es actriz actriz de vale es una actriz pero a mí se me en una de las imágenes cinemáticas que vi se me parecía un montón a Jennifer Love creo que se llama así no sé así que bueno creo que estos son malos me los estoy cepillando muere ya coña vale pues ya hemos terminado la misión y yo creo que lo vamos a dejar aquí ¿no chavales? un primer vídeo ¿no? para empezar así otra vez como empezaba ¿no? que bueno podía subir más o menos vídeos variados casi todos los días porque joder con el ordenador pues se puede hacer de todo prácticamente así que bueno chicos espero os haya gustado el vídeo ¿vale? espero traer más como este y que os guste ¿no? esa es la cuestión que os guste y que os lo paséis bien con mis vídeos así que bueno espero veros en la próxima y nos vemos hasta luego